Bien, así es, primero que nada, muchísimas gracias, saludarlos a todos. Hoy ha sido una sesión muy fructífera, ya participó San Antonio como miembro pleno. Hemos podido tratar y debatir varios proyectos que se van a tratar en la próxima sesión, que les voy adelantando, va a ser el 17 de mayo a 9 y media. Nos tocará nuevamente desde la jurisdicción de ya las eran anfitriones. Así que bueno, muy contentos por la convocatoria y muy contentos porque se han presentado más de 12 proyectos que tocan las diferentes jurisdicciones. Hay proyectos de transporte, proyectos de defensa de los ríos, hay proyectos de invitar a otros municipios a participar de esto, así que hay cuestiones muy variadas que hacen a la transversalidad de todos los vecinos. Así es, el día de hoy ya concretamos la primera reunión parlamentaria del Parlamento del Gran Jujuy, ya definiendo puntos y definiendo acuerdos para tratar el día viernes 17, que estaría estipulada la primera sesión parlamentaria del Gran Jujuy. Es un trabajo en conjunto debido a que coincidimos en problemáticas iguales, así que siempre planteamos problemáticas con San Salvador, que nuestro vecino ahora se suma Perico, también plantearemos proyectos en común y trabajar en un parlamento donde las necesidades sean comunes y tratar de brindar una solución o por lo menos plantear una problemática al Estado provincial o nacional, está bueno. Así es, bueno, a partir de este año somos miembros del Parlamento, la verdad que veníamos gestionándolo ya años atrás, así que el año pasado hicieron el tratamiento y bueno, pudimos estar integrando este gran Parlamento, ¿no? Así que bueno, aportando todo lo que se pueda. Sí, sí, ya tenemos varios proyectos, no tuvieron tratado hoy, pero seguramente para la próxima sesión van a estar ingresados, así que hay varios proyectos en conjunto para desarrollar, sobre todo, bueno, actividades turísticas también que nos interesan muchísimo. Sí, dentro de las distintas instancias que tiene el Parlamento del Gran Jujuy sobre el tratamiento de los temas, primero hay una reunión de presidente de los consejos deliberantes que ya se había llevado a cabo y luego esta reunión que es puntualmente la que se denomina de labor interparlamentaria, que integran los presidentes de los distintos cuerpos deliberativos del Parlamento del Gran Jujuy y los presidentes de los distintos bloques. En base a eso hemos analizado aproximadamente 15 expedientes que habían sido ingresados en las distintas jurisdicciones, tanto en San Salvador, Jujuy, Palpalá y Yala, y buscado por supuesto los consensos necesarios para avanzar en el tratamiento de algunos de ellos. Recordar que el Parlamento del Gran Jujuy tiene una característica fundamental que es que se trabaja en el marco de consensos. Para la aprobación de cualquier iniciativa se necesita dos tercios de los votos afirmativos válidos del Parlamento, así que en ese sentido hay que buscar acuerdos, hay que trabajar las posibles situaciones que se den y en ese sentido avanzar en consensos. La verdad que hemos tenido un amplio consenso en muchas temáticas, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el pedido a la legislatura de la sanción de una ley de coparticipación municipal, que es algo que importa a todos los municipios y particularmente a lo del Gran Jujuy. Obras de infraestructura importantes como la repavimentación o mejora de la ruta provincial 4 en dos sectores, el que coincide con la avenida Bolivia en San Salvador de Jujuy y el que coincide con la avenida Pedro Ortiz de Zárate en Yala. Algo que es muy importante y que poca gente sabe, hemos logrado consenso para terminar un conflicto que tenemos de jurisdicción entre Palpalá y Yala en la localidad de Ocloyas. Ocloyas hoy pertenece a Yala, pero al momento de votar el electorado de este sector vota para el intendente de San Salvador de Jujuy, así que estamos pidiendo a la legislatura que de algún modo se revean estas situaciones y haya concordancia en cuanto a la jurisdicción territorial y a la ley electoral. Estos son los principales temas, la verdad que se ha debatido de todo tipo de temática y agradecer a cada uno de los concejales y por supuesto a los presidentes de los consejos deliberantes de Palpalá, San Antonio y Yala que nos permiten hoy realizar esta reunión acá en Yala.